Este día voy a hablar de la conferencia de prensa que hubo el día de ayer entre el presidente Nayib Bukele y el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Paola Carolina. Bienvenidos a mi canal. Si todavía no te has suscrito, lo puedes hacer. Es gratis. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta mantenerse informados y han de haber visto la conferencia de prensa en su totalidad, así que en este video les voy a dar los puntos que para mí fueron los más importantes. Durante la conferencia de prensa, el embajador Johnson se refirió a que El Salvador y los Estados Unidos mantienen una buena relación y que son países amigos. También mencionó la ayuda que los Estados Unidos le está dando a El Salvador al entregar 250 ventiladores mecánicos portátiles. El Salvador es uno de los primeros países que recibió esta donación por parte de los Estados Unidos. Y yo sé que ustedes están esperando, qué es lo que voy a decir de importante en este video. Hay muchas cosas que yo pude captar en esta rueda de prensa y está relacionado a los videos que yo les he estado compartiendo en los últimos días. El embajador dijo que esta pandemia es algo que no pasa tan seguido y que los gobiernos no están preparados para una emergencia como esta. Otra cosa que pude observar es que el embajador se refirió a Nayib Bukele como amigo de la familia, pero también dijo que él no estaría de acuerdo en todas las cosas que Nayib quiere hacer. Pero a la misma vez dijo que eso no impide que ellos puedan trabajar juntos, que es parte de la democracia que ellos tengan diferentes ideas, pero que al final puedan llegar a un acuerdo. ¿Saben algo que me gustó de esta conferencia de prensa? Es que habló una persona que es neutral, no está ni a favor de los diputados ni a favor del presidente Bukele. También dijo al embajador que así como es amigo del presidente Bukele, también tiene amigos que son diputados y de la empresa privada. Y mencionó que también tiene desacuerdos con ellos, pero que igual no le impide trabajar con esos sectores. Él se enfocó en todo eso porque él cree en la democracia. El embajador Ronald Johnson está al tanto de todas las cosas que suceden en nuestro país, ya sean buenas o malas. Él mismo se puso como ejemplo y dijo que tiene mucha experiencia en el tema que tiene que ver con seguridad. Como está al tanto de todo lo que sucede en nuestro país, él sabe que hay muchas personas en la política y también en medios de comunicación han llamado al presidente Bukele dictador. Así es que el embajador dijo que en una dictadura todas las personas tienen que hacer lo que dice el dictador y aplaudir todas las cosas que él quiere hacer. Pero dijo que no es el caso de Nayib Bukele aquí en El Salvador. Y parte de la explicación que él dio es que si no hubiera democracia en nuestro país, no hubieran esos desacuerdos que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso, los diputados ya sabemos que han tenido muchos desacuerdos con el presidente Bukele. Pero si en nuestro país existiera una dictadura, ellos ni fueran tomados en cuenta como lo hacen en otros países donde sí hay dictaduras. Pero ¿qué más prueba quieren que una persona como el embajador Johnson, que representa a un país de primer mundo como es los Estados Unidos, está diciendo que en nuestro país no existe un dictador? Como hemos visto en las últimas semanas, hemos tenido una gran campaña nacional e internacional de medios de comunicación, organizaciones, que están haciendo campaña de desprestigio y de desinformación para decir que aquí en El Salvador está surgiendo una dictadura. Por otra parte, también el mandatario salvadoreño reconoció que si él estuviera haciendo un mal trabajo, no hubiera salido bien en las encuestas que ha realizado la prensa gráfica en los últimos días, donde obtuvo el 96% de la población que fue encuestada. Aunque para ser el 4% han hecho bastante ruido. Y claro, ¿cómo es que él no va a tener una aprobación tan alta si desde que el presidente Bukele ha entrado a gobernar nuestro país ha estado haciendo muchos trabajos y proyectos en beneficio de la población salvadoreña? Pero antes que se me olvide, un punto muy importante que tocó el embajador Ronald Johnson fue que tanto para él como para los Estados Unidos han podido ver que en nuestro país ha bajado el alto índice de criminalidad que teníamos. Eso lo dijo él claramente y es algo que la mayoría de salvadoreños lo podemos ver. Es una situación que le afectaba a toda la nación, directa o indirectamente. Pero a los que casi no les afecta esta situación es a los grandes millonarios de El Salvador. Yo he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de hablar con personas las cuales me han dicho que sintieron un gran alivio desde que el presidente Bukele está a cargo del país y sienten ellos que la situación de la delincuencia ha disminuido en una gran manera. Y eso es lo que yo no logro entender de ese 3 o 4% que no apoya al presidente. Les cuento que he recibido algunos comentarios de un país vecino, no les voy a mencionar cuál, y ellos me han dicho que les mencione una sola cosa que el presidente Bukele ha hecho. Y ahí está la respuesta, la dijo el embajador Johnson. Y es un poco contradictorio porque cómo es posible que los diputados que viven aquí en el país no han podido ver las cosas que el presidente Bukele está haciendo en su gestión. Y cómo es posible que un extranjero, porque en el caso del embajador Johnson, él no es de El Salvador, y él sí puede ver todos los trabajos que este mandatario ha hecho. Y yo no sé ustedes si ya consideran al señor Vivanco como amigo de El Salvador. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pues bien, como a él le gusta mencionarnos mucho, casi todos los días. Así es que al rato se va a terminar haciendo amigo de nuestro país y también del presidente Bukele. Aunque no creo que le debe haber caído muy en gracia cuando el embajador Johnson dio la explicación de que es un dictador y también él dijo que en nuestro país sí se está viviendo la democracia. ¿Será que después de esto que les mencioné, los diputados y también el señor Vivanco y su organización van a dejar de llamar al presidente Bukele dictador? ¿Qué piensan amigos? ¿Creen que le van a continuar llamando de la misma manera o ya no? No creo que a los diputados de la oposición les ha de haber gustado mucho esta conferencia porque Bukele quedó bien y les va a tocar trabajar más duro para poder encontrar otra forma de poder desprestigiarlo. Yo no sé cómo es que los diputados no puedan ver todo el trabajo que el presidente está haciendo y cómo es que la población sí lo puede ver. Yo creo que si las elecciones para diputados fueran el próximo mes, los diputados pierden sus puestos. Porque ellos, en vez de enfocarse en el trabajo que está haciendo el presidente Bukele y apoyarlo, están haciendo un mal trabajo. están trabajando para unos pocos y no para el pueblo salvadoreño que es a quien ellos tienen que representar especialmente en estos momentos que es época de emergencia. Porque esto estaba fácil, lo único que tenían que hacer era trabajar para la población. Pero quizás ellos están recibiendo algún donativo económico de parte de personas de mucho dinero y están pasando leyes a favor de ellos. De igual forma, también hemos visto que los derechos humanos están actuando algo similar porque no están defendiendo a la gente honrada sino que a las personas que hacen la maldad. Si de verdad ellos quieren trabajar, deberían de ser igual con todos. Se me olvidaba otra cosa. El gobierno de los Estados Unidos había congelado la ayuda que le daba al Salvador antes que entrara el presidente Bukele. Yo me imagino que esto estaba pasando porque el gobierno anterior se estaba desviando un poco al lado de los que sí son dictadores. Algo raro quizás vieron porque este gobierno anterior estaba muy de amigos con el gobierno de Ortega y también con Nicolás Maduro. Pero yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan amigos. ¿Por qué creen que los Estados Unidos había congelado la ayuda que estaba ofreciendo para nuestro país? Algo que me causó mucha gracia fue cuando el presidente Bukele dijo que había tenido la llamada con el presidente Donald Trump y el mandatario estadounidense le dijo que cuántos ventiladores mecánicos nosotros necesitábamos y él mismo le respondió y le dijo como 100 tal vez. Pero Bukele le respondió y le dijo que como 500 era lo que El Salvador necesitaba. Pero Trump le dijo que no le iba a poder mandar esa cantidad que eran 500 ventiladores que el presidente Bukele decía que necesitábamos. Pero que sí en los próximos días le iba a hacer el primer envío de esos ventiladores. Y ese envío fue de 250 ventiladores portátiles y aparentemente va a venir más equipo y nos van a mandar más ventiladores mecánicos. Pero si Bukele no estuviera haciendo un buen trabajo no se estaría recibiendo esta ayuda de parte de los Estados Unidos y también de otras organizaciones que han ayudado a nuestro país. Bueno amigos espero que todos estén muy bien en casita no olviden compartir este video en sus redes sociales también suscríbete a mi canal y activa la campanita así te vas a dar cuenta cada vez que yo suba un video nuevo. Los espero hasta mañana. ¡Feliz día! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!